El rancho del Vizcaíno El rancho del Vizcaíno Muy temprano comenzó su carrera delituosa Se llevó una linda lama y así comenzó la cosa Para todo el que vive recio se encuentra lista una cosa Diez años que estuvo preso dicen que no lo amoldaron Cuando salió del presidio lo he quitado, lo detectaron Los males que iban pasando, todos se los achacaron Allá en Quilá, Sinaloa, hay una historia grabada A las diez de la mañana el banco les asaltaba La muerte en puros billetes en sus manos la llevaba La verdad no se ha sabido, la cosa es que lo mataron Por quedarse con su parte y creo que hasta les pagaron Su cuerpo en puros pedazos por el cerro lo encontraron La traición que le jugaron Con el tiempo hay que pagar Y todos alacranes, otro les sabe picar La muerte de los pelabatas, otro traidor va a besar La muerte de los pelabatas, otro traidor va a besar La muerte de los pelabatas, otro traidor va a besar